Yo iba desde chiquita a el Teatro Tomás Terry a ver los grandes conciertos de Ismaelillo y siempre yo añoraba estar de alguna manera tocando también o un piano o cantando, tal vez todavía no tenía bien definido lo que quería hacer. A partir de ahí, pues conjuntamente empiezo con Ismaelillo desde el grupo pequeño en la quinta generación y también empiezo con el grupo Parampampín con Rosa Campos. Fueron más o menos en el mismo tiempo, sin embargo con Rosa Campos fue un poco más corto. También fui seleccionada para integrar el programa El Rincón de la Tía Rosa, un programa radial que también obtuvo muchos premios y reconocimientos a nivel nacional y también a partir de ahí comienzo los estudios de música clásica en el Centro de Superación del Arte y sí me graduo de piano, de piano clásico y también dentro del grupo Ismaelillo nos avalan y también formo parte dentro del catálogo del Centro de la Música de Acá de Cienfuegos como pianista profesional. Por tanto, todo ese bagaje musical fue el que determinó en mí continuar los estudios sobre la música y su implicación en las ciencias sociales. Quien dudó que con tan amplia experiencia musical junto al grupo Ismaelillo que la llevó a otras latitudes, Aleina descuidaría el estudio del piano clásico o su paso por la universidad, se equivocó. A fuerza de mucho empeño logra sus metas profesionales. Hoy, como crítica investigadora de la asociación, se nos presenta como una joven cienfueguera en Nueva Era. La experiencia en Ismaelillo ha sido esencial en mi vida porque estuve más de 15 años en el mismo y replicar la experiencia a través del método que utiliza el maestro, bueno, de los símbolos matemáticos, con la música, de cómo el mejoramiento humano puede implicarse en la música, como ese precepto martiano ha sido esencial. Replicarlo en otro contexto como en Ecuador, dentro de él en una provincia tan vulnerable como era Morona Santiago en el oriente de este país fue esencial porque se veía que esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes necesitaban de esa espiritualidad, necesitaban de ese aprendizaje, de ese instrumento otro para poder sostenerse en cuanto a sus almas. Era increíble como cuando nos despedían, lloraban, mostraban muestras de cariño, de que por favor vuelvan, vuelvan para seguir alimentándonos, ¿no?, de esa manera. Por tanto, fue esencial esa experiencia. Siempre me quedó bien claro que mi camino debía ser los estudios un poco que relacionaran la cultura con la sociedad. Por eso es que siempre estuve vinculada con agrupaciones como Ismaelillo, como El Rincón de la Tía Rosa, en fin. Por eso es que cojo la licenciatura en estudios socioculturales, que realmente me siento muy orgullosa de ella, porque me dio todo un bagaje teórico y cultural para así poder enfrentar una tesis de diploma, que fue también relacionada con el mismo grupo Ismaelillo, y luego acoger entonces la maestría en estudios históricos y antropológicos, y también un doctorado en ciencias históricas, que ha sido lo que ha marcado también mi carrera como profesional. Las investigaciones en las que me he enrolado están encaminadas a realzar el papel de la música cubana, desde diferentes aristas, desde la comprensión y la concepción que tienen los jóvenes de la misma, y que eso también está anclado en la red de estudios sobre juventud, la cual está inmersa en todo el país y que atiende el centro de estudios sobre juventud. También está desde la música clásica, con Guillermo Tomás, que ha ocupado gran parte de mis investigaciones, y la orquesta Aragón. Estas están ancladas en la disciplina de historia social de la música cubana, una disciplina muy poco estudiada, que aunque ha tenido gran implicación en Latinoamérica, realmente en Cuba todavía hay muy pocos estudios sobre la misma, porque existen estudios que van encaminados hacia la musicología, estudios sobre la sociología que atocan la música, sin embargo, la historia social de la música como disciplina, que esté como base de este tipo de estudios, pues todavía no está realmente lo suficientemente estudiada. Por tanto, estudiar cada una de las aristas de la música cubana, desde lo popular, desde lo clásico, desde la concepción de los jóvenes de hoy, y cómo la aprenden con H, y su consumo con la misma, pues es esencial para la comprensión de la cultura cubana, porque además la música, como dice José Martí, es el alma de los pueblos, y un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Por tanto, corren las venas de la cultura cubana la música. Por ello, estudiarla ha sido esencial para mi formación y para realzar siempre el papel de la historia del país. La sección crítica de investigación es la menos numerosa de Cienfuegos. Inclusive, está escrita a la sección de literatura. Tal vez no tenga tantos integrantes, porque los jóvenes que investigan hoy no reconocen el valor social y cultural de sus estudios y aportes. ¿Qué cree Alena Jacomino? Realmente siempre cuando se mira la HS, se mira desde la concepción más de las artes, música, teatro, danza, y todavía los jóvenes investigadores no la logran ver desde esta sección de crítica e investigación. Sin embargo, el papel que juega la crítica e investigación en los jóvenes de hoy es esencial. Estamos apostando por una crítica que sea aguda, profunda, que sea certera y que esté encaminada a ver las esencias y las reflexiones dialogando en sí misma, pero desde las diferentes áreas del saber, las diferentes disciplinas, y a partir de ello hacer propuestas concretas que es realmente el resultado que está llamada la ciencia social de hoy, que es a partir de una investigación, logre concretar en resultados de la práctica. El sentirse joven está también en revitalizar constantemente el papel de los estudios y de aquellos que protagonizaron la historia del siglo XIX, del siglo XX, y es el papel que un joven hoy tiene que jugar. Contextualizar y atemperar una investigación que aunque es en el siglo pasado, un poco más antigua, atemperarla a hoy, pues es lo que estamos llamando los investigadores de esta sección hoy. Siempre desde la fuente primaria, desde el documento, para así preguntarle, para también analizar elementos que en épocas pasadas no se hayan tenido en cuenta. Nos hemos encontrado en estas investigaciones muchos datos, muchas fechas que realmente han tenido errores históricos por mucho tiempo y hoy, con otras fuentes en la mano, podemos un poco desmitificar esto que ha sucedido con otros investigadores. Por tanto, los jóvenes de hoy tenemos más que nunca que poner las ciencias sociales en el lugar que merecen y también a la cultura, a la música, en un lugar esencial para el futuro de nuestro país. No me he visto frenada nunca en investigar ni en publicar artículos científicos ni libros sobre la música cubana. Sin embargo, siempre todo lleva a una dosis de esfuerzo, es decir, no a muchas salidas que me gustaría hacer, porque igual soy una joven que me gusta bailar, me gusta disfrutar, pero son muchas las madrugadas que he tenido que coger, que sacrificar, tener sueños y tener que levantarme para poder llevar a cabo una investigación. Sin embargo, siempre pienso que no es una investigación que debe quedar en uno, sino uno investiga para esa sociedad, para poner en conocimiento y poner en el lugar que merece a protagonistas de nuestra música que han estado un poco relegados, han estado un poco olvidados, y ese es nuestro papel como investigadora de hoy, porque lo que no se conoce, pues no se valora. Nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes tienen que conocer nuestros protagonistas para poder valorarlos, porque nunca será la culpa de ellos, siempre será culpa de nosotros. He tenido algunos reconocimientos nacionales que de verdad que han marcado mi vida, mi trayectoria como profesional, como el pedagogo Nobel, el joven investigador en ciencias sociales, que de verdad que son reconocimientos importantes. Sin embargo, los que han marcado mi corazón han sido dos reconocimientos que han sido también importantísimos. Uno fue cuando se presentó la multimedia de la Orquesta Aragón en el Hotel Nacional, donde recibimos, bueno, el doctor Eduardo Torres Cueva y yo, que somos los autores de la investigación, la bandera cubana por el ministro de Cultura, recibir la bandera, bueno, algo tan patrio, era realmente sentirme como la más cubana de todas. Y el otro fue cuando en el fin de año del 2020, pues recibí la postal de felicitación a nombre del presidente de la República, Miguel Díaz Canel, también por los éxitos logrados en las investigaciones y como joven investigadora. Realmente recibir esa postal del presidente y la bandera cubana son los que han marcado realmente mi alma como investigadora, más que otros reconocimientos que pueda tener otra implicación más a nivel de la ciencia. Dentro de los nuevos proyectos está, bueno, estamos formando, seguir formando a nuevos investigadores, nuevos profesionales, licenciados, másteres y también desde los doctorados que estén encaminados a la música, a la historia social. Estamos inmersos en investigaciones, por ejemplo, de Paulina Álvarez, develar todo su, hacer una reconstrucción histórica sobre el devenir de la misma a través de una tesis de maestría. Y también seguimos en otro tipo de proyectos, por ejemplo, develar un poco la figura y toda la obra en sí del doctor Eduardo Torres Cuevas como un auténtico cienfueguero más, aunque no nacido en la tierra, pero sí su tío, Eduardo Torres Morales, fue de acá un cronista de la correspondencia y un poco ver la incidencia de uno y otro es lo que queremos también llevar a cabo. Y seguir investigando, seguir profundizando en todos los estudios que puedan aportar y puedan consolidar nuestra historia desde los jóvenes, desde esa red de investigadores que tenemos fortalecida en Cienfuegos y desde un poco el departamento, desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la misma universidad. Así de sencilla y soñadora se nos presenta esta joven profesora e investigadora de la Universidad de Cienfuegos que pertenece a la Asociación Hermanos Saiz. Así de laboriosos, queremos que surjan los nuevos integrantes de la sección de Crítica e Investigación para quien la doctora Aleina Jacomino es y será un buen paradigma. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias!